El 17 de julio de 1936 se produjo en España el estallido de un golpe militar que acabaría fracasando, sumiendo al país en una sangrienta guerra civil que se prolongaría hasta el 1 de abril de 1939. Como resultado de la misma, el país quedó dividido en dos zonas geográficas cambiantes, la controlada por el bando sublevado y la que permaneció bajo el legítimo control de la Segunda República, dando lugar al mito de las dos Españas. Hubo personas, sin embargo, que no se sintieron identificadas con los valores e intereses defendidos por ninguno de los dos bandos definidos en la guerra. Consecuencia de ello sería la aparición del concepto de la Tercera España, atribuido al diplomático y escritor Salvador de Madariaga y en la que se encuadraría una figura determinante para el desenlace del conflicto civil español, Julián Besteiro. Julián Besteiro Fernández nació en Madrid el 21 de septiembre de 1870, educado en la institución libre de enseñanza en donde entraría en contacto con personajes ilustres como Fernando de los Ríos o Antonio Machado. Posteriormente, tras su paso por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid, completaría su formación en ciudades europeas como la Sorbona, Múnich, Berlín o Leipzig. Su actividad política arrancaría en 1908, momento en el que pasó a formar parte del Partido Radical de Lerrux. Su andadura socialista, sin embargo, se haría esperar hasta el año 1912, momento en el que ingresaría en la Agrupación Socialista Madrileña y además recibiría la Cátedra de Lógica Fundamental en la Facultad de Filosofía y Letras en donde comenzó su formación. En escasos meses se convirtió en presidente de la Sección Profesional de Trabajadores de la UGT y apenas un año después contraería matrimonio con la Catedrática de Ciencias Físicas y Naturales Dolores Cebrián, principal apoyo de Besteiro en su vida personal. Su salto al panorama nacional llegaría durante la huelga de 1917, movimiento en el que fue elegido miembro del comité huelguista y por el que sería encarcelado y condenado a reclusión perpetua. La campaña por la amnistía que se desató, unido al hecho de que fue nombrado concejal del Ayuntamiento de Madrid, acabarían por catapultarle a la primera plana de la vida política española. La confirmación y su salida de la cárcel llegarían tan solo un año después, momento en el que obtendría un escaño de diputado en cortes gracias a unas elecciones generales. La represión sufrida a consecuencia de la huelga que le llevara por primera vez a prisión y una estancia de investigación en Inglaterra acabarían por moderar su pensamiento y le llevarían a detestar la violencia. Durante la dictadura impuesta por Miguel Primo de Rivera, se produjo una escisión entre los socialistas en torno a si se debía colaborar o no con el régimen. Besteiro se manifestaría a favor de la colaboración para iniciar la construcción de la fuerza de la clase trabajadora en espera de que la burguesía cumpliese con su deber histórico según los principios marxistas. El ascenso de Besteiro a la presidencia de facto del Partido Socialista y a la de su sindicato tras la muerte de Pablo Iglesias, acto que no sería formal hasta 1928, acabarían por encumbrar esta postura y su figura. La pérdida de apoyos de la dictadura, la posición de Besteiro al Pacto de San Sebastián, su negativa a la participación del OGT en la huelga general planeada para diciembre de 1930 y su reticencia a que el PSOE formase parte del gobierno constituyente de la que acabaría por convertirse en la Segunda República Española, acabaron por situarlo en una posición de minoría en el partido, situación que lo llevaría a dimitir de sus cargos el 22 de febrero de 1931, tal y como se puede comprobar en las actas del XIII Congreso del partido. A pesar de las circunstancias, Besteiro nunca se apartó de la política. Acabó formando parte como representante socialista de la candidatura por Madrid de la Conjunción Republicano-Socialista en las elecciones de abril de 1931, las cuales acabarían con la monarquía de Alfonso XIII. Sería además elegido de forma casi unánime como presidente de las Cortes Constituyentes y reelegido tras la promulgación de la Constitución, siendo presidente de las Cortes hasta octubre de 1933. En octubre de 1932 recuperaría la presidencia del Sindicato Socialista, la cual mantuvo hasta enero de 1934. Su elección como diputado en las elecciones de febrero de 1936 confirma la importancia que Besteiro tuvo en el desarrollo de la Segunda República Española. Sin embargo, la importancia determinante de este personaje en el desarrollo de la historia de España llegará tras el estallido de la Guerra Civil. Tras el estallido de la contienda, Besteiro rechazó todas las posibilidades que se le dieron de abandonar Madrid y la península. En su lugar, prefirió mantenerse en la capital española desempeñando sus deberes como diputado parlamentario, concejal del ayuntamiento y desde octubre de 1936 las labores propias del decanato de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central. De mismo modo, presidió el Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de Madrid. Besteiro estaba convencido de que la guerra no podía acabar bien para la República, lo que le llevó a obsesionarse casi desde el comienzo con la consecución de un acuerdo de paz que pusiese fin al conflicto. Su primera oportunidad para conseguirlo llegaría en mayo de 1937, momento en el que Azaña fue invitado como presidente de la República a la coronación de Jorge VI de la capital británica. Azaña eligió a Besteiro como sustituto, convirtiéndolo en un enviado particular de su persona en la ceremonia de coronación y encomendándole una misión de paz. El encuentro se produciría finalmente el día 11 y se mantendría en secreto por lo que no aparecen los papeles del Foreign Office. En él, el ministro británico le comunicó a Besteiro su disposición para hacer lo necesario para conseguir la intervención de las potencias internacionales en el conflicto. De este modo, Inglaterra envió telegramas a Alemania, Italia, Portugal y la Unión Soviética el mismo día de la entrevista pero sin resultados positivos. El ascenso de Negrín al poder durante la ausencia de Besteiro y el desinterés del nuevo presidente por la misión de paz terminaron por frustrar los intentos de éste por conseguir una intervención temprana que pusiese fin a las agresiones. Este hecho, unido al estatus informal de su misión, acabarían por enfadar a Besteiro y acrecentar su resentimiento contra la figura de Negrín y la de Largo Caballero. Toda esta situación, unido a su desprecio por la guerra le llevaría a renegar de todos los gobiernos republicanos durante el conflicto algo que puso de manifiesto al rechazar sistemáticamente formar parte de ellos. Asimismo, se apartó de la actividad del Partido Socialista dejando de asistir a las reuniones de la agrupación socialista madrileña y a las de su grupo parlamentario. Su oposición a Negrín y el transcurso de la guerra acabarían por traducirse en un feroz anticomunismo que acabaría llamando la atención de la quinta columna en Madrid. En abril de 1938, el catedrático de Derecho y quinta columnista Antonio Luna recibió órdenes de la falange clandestina para que tratase de persuadir a Besteiro y conseguir que éste se involucrase activamente en el fin de la guerra. Habría que esperar hasta noviembre de ese mismo año para que Besteiro comenzase a ser considerado eje de un posible armisticio. A mediados de mes, Azaña se reuniría con el catedrático en Barcelona para tratar de buscar una posibilidad de que Besteiro encabezase un nuevo gobierno que facilitase el fin del enfrentamiento, pero el proyecto no prosperó. Mientras tanto, Segismundo Casado, un militar contrario a la política de resistencia representada por Negrín y plenamente convencido de que solamente un pacto negociado entre militares podría poner fin a la guerra, había sido contactado también por la quinta columna, la cual había infiltrado a agentes en su entorno. En octubre, Ángel Pedrero García organizó una reunión entre Besteiro y Casado en donde tuvieron la primera oportunidad de intercambiar opiniones. En noviembre, de nuevo en Barcelona, en una reunión del Comité Ejecutivo del PSOE, Besteiro pronunciaría un discurso derrotista en el que situaba a los comunistas como el principal obstáculo para lograr la paz. A su regreso a Madrid, comentó lo acaecido en Barcelona con Antonio Luna y sin posibilidad de formar gobierno con apoyo civil. Luna le persuadiría de que perseverase en su intención de formar un gobierno, pero que emplease el apoyo militar para afianzarlo. La caída de Barcelona el 26 de enero de 1939 y la declaración del estado de guerra por parte de la República supondrían un punto de inflexión en el conflicto, desatándose la idea de que la guerra estaba definitivamente perdida para la República. El día 3 de febrero se producirá una nueva reunión entre Besteiro y Casado, momento en el que la preparación de una alternativa a la resistencia oficial del gobierno comienza a consolidarse. Durante el mes de febrero, la llamada solución Besteiro supuso una verdadera posibilidad, pero a finales de mes, especialmente tras el reconocimiento internacional del estado sublevado, sería rechazada por Franco, aludiendo a que la rendición debía ser incondicional y orquestada por medio de un pacto entre militares. Agotadas las posibilidades, el 5 de marzo se produciría el golpe de estado del general Casado, conformándose tras el golpe el Consejo Nacional de Defensa en el Ministerio de Hacienda, integrado entre otros por el propio Casado, el anarquista Cipriano Mera, con los socialistas Pedrero y Besteiro. Tras varios intentos fallidos para lograr una paz honrosa, objetivo principal del Consejo y del golpe, el día 28 de marzo se produciría la entrega del material bélico del ejército del centro republicano, rindiendo de esta forma sin condiciones a lo que quedaba de la República y a Madrid. Todos los integrantes del Consejo de Defensa huyeron de Madrid en busca del exilio, todos menos Besteiro, el cual, probablemente confiando ingenuamente en que el nuevo régimen sería benévolo debido a su actuación durante la guerra, permaneció en el sótano del Ministerio de Hacienda en donde sería detenido por las tropas franquistas en su toma de la ciudad. Finalmente, sería juzgado y acusado de un delito de adhesión a la rebelión. Las declaraciones de Antonio Luna, la mención en su acto de defensa en relación a la protección de falangistas en su facultad durante la guerra, y su papel fundamental en el desenlace del conflicto, no le servirían para evitar la condena de 30 años de reclusión mayor y su internamiento en una cárcel mucho menos benévola para él que la que estuviera en 1917 y en donde acabaría falleciendo desatendido el 27 de septiembre de 1940. Gracias por ver el video.